¿Qué es el Clásico Clásico? En verdad, ilusionado por lo que se viene. ¿Es tema de la situación de Fernández Vial, la situación administrativa que la ha llevado a perder puntos y los problemas que tienen ellos dentro del campeonato de ustedes o están concentrados más que nada en los futbolísticos? No, en verdad esos son problemas de ellos. Nosotros estamos enfocadísimos en lo que resta del año y bueno, se acerca este Clásico que son los mismos tres puntos que nos acercan al objetivo. Señor, te quedaste con la titularidad, bueno, en el último partido, venías de la banca reemplazando a Kevin. ¿Cómo te has sentido en ese sentido? Bien, me he sentido bastante bien en los partidos que lo he hecho titular, pero aquí la competencia está intensa. En verdad, el que entra, el que sale, siempre son buenos aportes. Así que contento por el grupo que hay. Cuéntame, ¿cómo te has sentido jugando en un equipo histórico como Deportes Construcción y ahora te va a tocar tomar un Clásico? ¿Cómo te sientes tanto jugando en el Conce y además jugando un Clásico? Sí, bueno, en verdad, es ilusión, mucha ilusión. En verdad, y también motivado por lo que se viene, por los objetivos que estamos luchando. En verdad, aquí llegué a un plantel, la verdad, bastante grato. Me recibieron de buena forma y feliz de estar acá. ¿Por qué ha sido tan buena la campaña del Conce este segundo semestre? ¿A ti te tocó llegarse? Puras buenas casi. Sí, bueno, en verdad, todo es trabajo del grupo, del plantel. En verdad, se están haciendo las cosas muy bien, se trabaja muy duro, entonces intentamos reflejar eso en la cancha y esperar que se cumpla el objetivo. Cuéntame, ¿cómo ves tu objetivo de poder lograr ascender a primera vez en caso de que Melipía empiece a caerse y ustedes empiecen a rematar de arriba? Bien, o sea, es que si nos podemos pensar, depende de nosotros. Queda todavía el partido con Melipía, entonces siempre enfocado en partido tras partido, que tenemos que hacer las cosas bien y así se está trabajando la semana. ¿Algún mensaje para el hincha para este domingo? Bien, que obviamente esto lo sacamos todos juntos, ellos siempre han estado con su apoyo, entonces nosotros también reflejarle la cancha. El mal momento que vi el vial fuera de la cancha, ¿sientes que puede hacer que ellos salgan de otra forma a jugar este partido? Sí, en verdad, nosotros nos enfocamos más en lo que hacemos nosotros, lo que hacemos partido tras partido. Nosotros tenemos una idea clara y sabemos que el objetivo está en ascender y estos tres puntos que vienen el fin de semana van a ser un pasito más para el objetivo.